Emprendedor, además promotor cultural y muchas más cosas con premios, Alfonso Pedragosa, propietario del restaurante Maná en Alpedrete, está aquí en la presentación del libro. Gracias por estar con nosotros, Alfonso. Muchas, a vosotros. ¿Cómo va la situación económica en el mundo de la gastronomía? Bueno, pues yo la verdad que lo que intento es poner unas fórmulas, buscar muy buenas calidades y sentirlo un poco al negocio. A mí ahora mismo me va bien y espero que me siga otros años y renovándome continuamente, que es una de las mejores recetas, renovarse continuamente. ¿Receptas no culinarias, sino recetas empresariales? Sí, bueno, en todas las áreas. Sabes tú que, bueno, el tema flamenco, el toro y la moda, es una de mis pasiones y dentro de la gastronomía, fusionarme con esos tres gremios, me creo que a mí me da energía y yo si les aporto a ellos alguna energía, pues encantado de que sea así. Muy bien, y es raro encontrar a un empresario, a un emprendedor, que diga que le va bien en estos momentos, de lo cual me alegro mucho, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, me imagino que son ya muchos años, llevo 40 años en la hostelería y la verdad es que me he equivocado bastantes veces. Ahora, no sé si la madurez ya te da una tranquilidad de ver los negocios y cosas que antes la ilusión te cegaba, ahora ves un poco con otra manera el enfoque de la empresa y vas un poco más seguro y sobre todo teniendo un recorrido de experiencia en lo que es la gastronomía y, bueno, y en otros terrenos es una cosa que es como un hobby para mí, pero vamos, que no la descarto que tengo que estar echando un capote, como decimos, echando un capote a otros gremios y nada, ya a la gente le deseo, pues bueno, que le dé mucha ilusión y que las edades ahora mismo para iniciarse son distintas a las de 20 a los 30 que los 50 en adelante son dos objetivos distintos, pero vamos, animo a todo el mundo que esté continuamente renovándose. Muy bien, pues gracias por venir. A ti.